En Colombia el transporte público de pasajeros tiene bien diferenciados los sistemas preferidos por los usuarios. En este momento las personas que se movilizan por transporte terrestre es el 90% de las personas que viajan, un 8% en el transporte aéreo y el resto en un transporte fluvial. El transporte terrestre de pasajeros se sacude el polvo que pareciera estar arrojando sobre ese sistema de movilidad el transporte aéreo de bajo costo. En los buses la comodidad se expresa con servicios. Ahora los vehículos cuentan con unas sillas mucho más cómodas, estilo poltronas, conexión a internet por medio de conectividad por wifi, también la posibilidad de conectarse todos los implementos electrónicos a conexiones de energía y adicional estamos ofreciendo un nuevo servicio de pantallas individuales de televisión. Los transportadores terrestres están decididos a no morder el polvo, más bien a sacudirlo para garantizar este servicio.